La tercera llaga de María, el tercer dodo de la Virgen, creo yo que se lo causan sus hijos que sufren. Normalmente, yo no sé si por tradición o por comodidad o por lo que sea, decimos los pobres. El concepto pobre a mí me parece un concepto demasiado ligado al dinero. Y efectivamente los que no tienen para comer o los que viven en unas condiciones infrahumanas son personas que están sufriendo. Pero también es pobre el pobre de Dios, también es pobre el que ha perdido un hijo, también es pobre el que está enfermo. Y a lo mejor no tiene un problema económico, pero está con un cáncer. También es pobre un anciano que tiene hijos que podrían atenderle y sin embargo ha sido relegado a un hogar de acogida, a un asilo. Que a lo mejor es lujoso incluso, a veces no tanto, pero que no tiene ni siquiera las visitas de sus hijos. Es decir, el pobre de verdad es el que sufre en el sentido amplio. Y la Virgen sufre con ese hijo suyo que sufre. Como una mamá. Una mamá ve que tiene un hijo enfermo y sufre. Yo le doy gracias a Dios porque mi hermana enfermó y murió en muy poco tiempo, justo después de haber muerto mi madre. Y de hecho ella estaba con el cáncer, mi hermana, cuando mi madre estaba muriendo. Pero ni lo supo mi hermana y gracias a Dios no lo supo mi madre. Porque creo que el sufrimiento de una madre cuando muere un hijo es tan horroroso. Me parece a mí, no lo he vivido como es natural, pero me parece a mí que es el sufrimiento mayor que puede existir para un ser humano. Pues ese es el sufrimiento de María. Es el sufrimiento de la Virgen. El sufrimiento de la Virgen es ver que unos hijos suyos no tienen para comer. O que unos hijos suyos están solos. En Europa hay ciudades donde ya la mayoría de la población, pienso por ejemplo en la ciudad de Múnich, la capital de la Baviera, de la católica Baviera. Hablan de que más de la mitad ya de la gente que vive en los apartamentos de Múnich son ancianos que viven solos. Claro, nuestro horizonte va a ser ese inevitablemente. En un mundo sin niños, pues tendrás que morir solo. Porque no tendrás a nadie que te cuide, que te quiera, que te dé un achuchoncito. Nadie. No has querido pagar el precio de tener hijos, pagarás el precio de no tener hijos. Todo esto hace sufrir a la Virgen. Todo. El emigrante, por ejemplo. ¿Cómo no pensar en esas caravanas que están saliendo, o que han salido de Honduras, o que han salido de Guatemala, que han salido de El Salvador? No solo el emigrante forzado por situaciones de tipo violencia o economía. También el que ha sido forzado por situaciones de tipo político. El que contienen consecuencias económicas. Los venezolanos. ¿Cuántos millones de venezolanos hay hoy en el exilio? Pero millones de venezolanos que hubieran preferido estar en su casa mil veces. Porque aunque el país de acogida fuera bueno, que muchas veces lo es y otras no tanto, porque vas a un país de acogida y eres un extraño. Si tienes suerte, te integras. Si tienes suerte, puedes conseguir empleo. Si tienes recursos, formación, cultura, te va a ser más fácil. Pero siempre te cuesta. Has dejado tus raíces. Has dejado tu casa. Has dejado a veces todo lo que tenías y te has tenido que venir casi con lo puesto. Y no es fácil la integración. En España, por ejemplo, el aumento de venezolanos es impresionante. Porque España es una madre acogedora y generosa. Y siempre acoge a todo el mundo. Pero esa gente los ves que, lógicamente, no están igual que en su país. Son extranjeros, aunque tengamos el mismo idioma, la misma religión. Pero son extranjeros. ¿Cómo encuentran un trabajo? Estas personas están sufriendo y hacen sufrir a nuestra madre. Esto, si nos fijamos aquí, en América. Pero el éxodo de africanos hacia Europa es impresionante. Hay dos tipos de africanos que están emigrando. El africano, que no es musulmán, que normalmente son de raza negra, que generalmente no crean conflictos. Es bastante fácil la integración en contra de lo que pueda pasar en Estados Unidos. Aquí se dice el moreno, ¿verdad? Bueno, nosotros no consideramos ofensivo decir negro. Bueno, lo decimos sin ningún problema. Pero aquí si dices a alguien negro y les parece ofensivo. Bueno, pues el negro, que en España lo decimos así, y no ofenden ni queremos ofender, el negro se integra bastante bien. Bastante bien. No suele crear problemas. En cambio, el musulmán es muy difícil. Algunos musulmanes son negros de Senegal, por ejemplo, pero la mayoría son del norte de África. Y es muy difícil la integración. Bueno, esas personas también ellos se están sufriendo. Mueren en el Mediterráneo, en los barcos, porque se ha convertido en un negocio, en un tráfico de personas. A estos les sacan las mafias lo que no tienen. Tienen que endeudarse para meterles en un barcucho de nada, a piñados, donde con frecuencia ese barco se hunde. Y mueren después de haber pagado. Los dejan a la intemperie. O sea, es una cosa lo que está pasando con la emigración africana verdaderamente terrible. Cosas que hay que lamentar, pero que también hay que intentar atajar de raíz. Pienso en otros casos. Lo que han sufrido los cristianos e incluso los musulmanes en Siria, en Irak. Este sufrimiento de tantos es un sufrimiento que golpea a la Virgen. ¿Cómo va ella, que es la madre de todos nosotros? ¿Cómo va ella a permanecer indiferente ante un hijo suyo que va en Maracaibo a pedirle a la Virgen de Chiquinquirá que le ayude, que le socorra y que después llega a su casa y no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay medicinas para su niño que se pone enfermo? La Virgen lo ve y creen que no sufren con ese que sufre. Y el otro que ha pedido a la Inmaculada en Nicaragua que le proteja y se da cuenta de que el represor asesino de Ortega está amenazando. La Virgen sufre con esto. Sufre con cada uno de sus hijos que sufre. Repito, como una mamá sufre cuando un hijo está enfermo o cuando un hijo muere. No es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Esto causa dolor a María. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo a repetir, insisto. Tenemos que solidarizarnos con el dolor de María, pero tenemos que pasar a las obras. ¿Qué puedo hacer yo para aliviar el sufrimiento? No puedo resolver los problemas del mundo. Lo sé, lo sé, ni lo intento ni lo pretendo. Lo sé. La madre Teresa decía, lo que yo puedo hacer es una gota de agua que se cae en el desierto. Es tan poco, tan poco, tan poco. Pero eso que puedo hacer es lo que da sentido a mi vida. Y ella decía, yo he querido recoger siempre a los mendigos uno a uno. Tengo delante el problema de los moribundos de las calles de Calcuta y no puedo resolver esto. Yo esto no lo puedo resolver. Y eso era solo Calcuta, imagínense. No lo puedo resolver. Pero a este le puedo ayudar. Creo que eso es lo que nos pide la Virgen. No puede resolver los problemas del mundo, lo sabemos. Pero a esta persona la puedes ayudar. Y no me refiero solo a ayudarla con dinero. Que a veces sí, a veces sí. Pero no me refiero a eso solamente. Insisto, el pobre no es solo el que no tiene para comer. Esa persona que está sufriendo. Que la puedes dar un abrazo. Que la puedes acompañar. Que a veces es de tu propia sangre. Que a veces es tu papá o tu mamá. ¿Cuántas veces los ancianos experimentan el abandono de sus hijos? ¿Cuánto sufrimiento hay? No porque sus hijos no les den lo que no pueden darles. Sino porque no les dan lo que sí pueden darles. Papás y mamás que incluso han tenido familias numerosas. Y que a la hora del final de su vida se han sentido, se ven abandonados y solos. Aunque estén en una residencia pero sin visitas, sin llamadas, sin compañía. Eso no es un problema económico. Es un problema de cariño, de afecto, de tiempo. Y eso, repito, forma parte de tu deber. Nosotros queremos amar a María. Nosotros queremos ayudar a María. Consolar a María. En este sábado santo miramos las heridas de la Virgen. Pues miramos a la Virgen sufrir por sus hijos que sufren. Que también somos nosotros. Porque también nosotros estamos sufriendo. Y también nosotros necesitamos que alguien venga y nos diga. Te quiero, estoy a tu lado. ¿Qué necesitas? Que te dé un abrazo o que en algún caso concreto eche mano al bolsillo y te ayude. Es decir, ayudar con las obras de misericordia es ayudar a María. Ayudar al que sufre dentro de nuestras pequeñas posibilidades. Insisto, Dios no nos pide lo que no podemos hacer. Pero Dios nos pide que hagamos todo lo que podemos hacer. Y ese bien que podemos hacer y no hacemos, ese bien también caerá en nuestra cuenta. Porque es nuestra responsabilidad. ¡Gracias!